Bien, entonces, la clase de hoy va a tratar sobre figuras congruentes y figuras semejantes. ¿Listo? Vamos a hablar de esos tipos de figuras, de esos tipos de... En geometría se le conoce como transformaciones. ¿Listo? Congruente y semejante. Vamos a ver la diferencia entre esas dos palabras, la similitud, cómo podemos identificar figuras congruentes y cómo podemos identificar figuras semejantes. ¿Listo? Entonces, el documento empieza con una situación en la cual sacan una fotocopia de una foto. ¿Sí? Y mire que sacan dos copias. Una fotocopia del mismo tamaño y otra fotocopia reducida. ¿Sí? En muchas ocasiones en la vida cotidiana le dicen a uno que para llevar algunos documentos debe sacar una fotocopia de la cédula al 150. ¿Qué significa eso? Que la imagen original va a quedar mucho más grande, pero sigue siendo la misma imagen, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de que la fotocopia sea igual o que la fotocopia esté reducida o ampliada? Bien, esos son los dos conceptos que vamos a trabajar hoy. Entonces, miremos aquí. Dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Repito. Dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Listo? No importa cómo estén organizadas. Si ustedes identifican que tienen la misma forma y son del mismo tamaño, ya ustedes pueden decir que las figuras son congruentes. ¿Listo? Pero, si las dos figuras tienen la misma forma, pero una es de mayor o menor tamaño que la original, ya no son congruentes, sino que son semejantes. ¿Listo? Entonces, tengamos claros esos dos conceptos que son los que vamos a trabajar el día de hoy. Congruentes, repito, la misma forma y el mismo tamaño. Bueno, semejantes, la misma forma, pero diferente, tamaño. ¿Listo? Es congruente y semejante. Esos son los dos conceptos del día de hoy. Bien, antes de... No, ahorita mejor. A ver. Tenemos aquí un ejemplo. Unos ejemplos dicen, determinemos cuáles de las parejas de figuras son congruentes. Tenemos aquí la figura A, la figura B y la figura C. ¿Listo? ¿Qué pueden decir de la figura A? De la pareja la figura A. Caroline. ¿Qué se puede decir de la pareja de la figura A? ¿Son congruentes o son semejantes según los dos conceptos que acabo de explicar? Son semejantes. La A es semejante. ¿Por qué son semejantes? Porque uno es chiquito y uno es grande. ¿Y tienen la misma forma? No. ¿No tienen la misma forma? No, señor. ¿No? ¿Te parece que no? Ahí lo amplié un poquitico. Entonces, si no tienen la misma forma, no me puede decir que son semejantes. Cuando hablo de forma me refiero al dibujo como tal. Cuando hablo de tamaño me refiero si están en el mismo tamaño, si son más pequeños los dos, si son más grandes. Entonces, esta pareja de acá no son congruentes, pero si son semejantes. ¿Listo? Bien. Ok. A ver, de la figura B, ¿qué podemos decir? ¿Sagin? Sí, profe. ¿Son qué? ¿Congruentes o semejantes? Congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque tienen el mismo tamaño. Ey, correcto. Son congruentes porque tienen el mismo tamaño. No importa que una esté acostada y la otra esté vertical. ¿Sí ven? No importa. Siempre y cuando tengan la misma forma y el mismo tamaño, son congruentes. Muy bien, Saylin. Gracias, profe. Bien. A ver. Y la tercera figura, ¿serán congruentes o serán semejantes? A ver, yo veo aquí. Miguel. Son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque la zanahoria, la segunda zanahoria es más grande que la otra. Ok. ¿Y tienen la misma forma? No. Ah, entonces no son semejantes tampoco. No son ni semejantes ni son congruentes. Ninguna de las dos. ¿Listo, Miguel? Bueno. Dale. Muy bien. Entonces, observe lo que acaba de ocurrir aquí, miren. Si observan muy bien la zanahoria, Miguel tiene razón, claro, no son del mismo tamaño. Pero, tampoco tienen la misma forma, ¿sí ven? Miren simplemente las hojitas que tiene aquí esta zanahoria y miren las hojas que tiene esta otra. Ya eso es suficiente para decir que no son ni congruentes ni semejantes. ¿Listo? No son ninguna de las dos. Muy bien. ¿Las dos fresas? A ver, yo creo. Santiago. Señal. ¿Las dos fresas son congruentes o semejantes? Son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. Correcto. Las dos fresas son congruentes. Muy bien. Muy bien, Santiago. Gracias. Dale a ti. Ok, muy bien. Miremos entonces el siguiente. Las dos naranjas. La siguiente persona que veo por aquí es Taliana. ¿Qué dices de las dos naranjas, Taliana? Son semejantes, profe. ¿Por qué son semejantes? Porque el tamaño es más pequeña que la otra. La otra es más grande y tienen la misma figura. Exactamente. Muy bien. Y no decir de que son semejantes. Listo. Eso es correcto. Muy bien. Son semejantes porque tienen, además de la misma forma, tienen diferente tamaño. ¿Listo? Para que sean semejantes debe cumplir esas condiciones. Muy bien, Taliana. Gracias. Listo. Miremos entonces aquí el tercer ejemplo que tenemos en el documento. Ahí. Perdón. Estos dos naranjas. ¿Congruentes o semejantes? A ver, yo veo por aquí... ¿Michael? Sí, profe. Listo. ¿Qué dices de los dos naranjas? ¿Son semejantes o son congruentes? O ninguno de los dos. Son... Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque la banana pequeña es diferente a la otra. Correcto. No son ni congruentes ni semejantes. Muy bien, Michael. Gracias, profe. Listo. Ah, perdón, allí. Listo. Entonces, miren. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces para identificar figuras congruentes y semejantes? Pues, primero, que tengan la misma forma. Si tienen la misma forma y el mismo tamaño, serán congruentes. Si tienen la misma forma y diferente tamaño, son semejantes. ¿Listo? Son las dos cosas que debemos tener en cuenta a la hora de identificar figuras congruentes y figuras semejantes. ¿Listo? Antes de pasar al tablero para hacer más ejemplos y que nos quede bien clara esta explicación, quiero que por favor tomen una hoja de papel. Puede ser una hoja de cuaderno o una hoja de blog, lo que tengan. ¿Listo? Yo los espero. ¿Listo? Quiero que tengan a la mano una hoja de papel, por favor. ¿Listo? De pequeña, no pasa nada. ¿Listo? A ver, llevo esas hojas. Ajá. Bien. Eso. Que sea una hoja aparte. Una hoja que esté sueltica. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Correcto. Listo. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Como la hoja que ustedes tienen no es exactamente cuadrada. ¿Sí? Por lo menos esta que yo tengo aquí no es cuadrada, sino un rectángulo, rectangular. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una de las puntas y lo vamos a doblar de tal manera que pueda tener esta forma. ¿Sí? Que me quede así. ¿Sí? Que me quede así. Vamos a unir una de las puntas con el otro extremo para poder doblarlo de esta manera. ¿Listo? Es decir, les va a quedar sobrando un pedazo, mira. Les va a quedar sobrando un pedazo. Ese pedazo que les sobran lo van a cortar. ¿Listo? Ese pedazo que les sobran lo van a cortar. ¿Listo? Que lo voy a cortar por aquí. ¿Listo? A ver. A ver. ¿Listo? Bien. Les debe quedar un cuadrado, mira. Eso. Les debe quedar un cuadrado. Bien. ¿Listo? Ok. Muy bien. Entonces, observen que cuando ustedes hicieron el primer doble es, les quedé una marca en toda la, en todo esto, ¿no? Listo. ¿Qué pueden decir de los dos triángulos que se forman? ¿Los dos triángulos son congruentes o son semejantes? A ver, ¿quién me dice? Voy a bajarle la manito aquí a todos. Listo. A ver. ¿Los dos cuadritos que se forman son congruentes o son semejantes? A ver. Yo veo a Neymar. ¿Y a Andrea? Congruentes. Correcto. Correcto. Los dos triángulos son congruentes. Correcto. Muy bien. ¿Listo? Entonces, acaban de formar dos figuras congruentes. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué pasa si volvemos a unir esto? Tenemos el rectángulo inicial, ¿sí se acuerdan? La parte que sobra es congruente o semejante a la original. La parte que sobra es congruente o semejante a la original. Dime, dígame. Dale otra vez. Ahí. ¿Listo? Dime. Ah, perdón. Dale otra vez. Eso, ahora sí. ¿Qué me puedes decir? Dale otra vez, Dylan. Solamente presioné una vez. Eso, ahora sí. Dime. Correcto. ¿Por qué? Porque es un rectángulo y es un cuadrado. Bueno, yo estoy hablando de la original, ¿no? O sea, si yo vuelvo a unir el pedazo. Es probable. Sí. Yo tenía un rectángulo inicial, ¿no? Entonces, al cortarlo me quedó un rectángulo más pequeño. Ese rectángulo es semejante al más grande que tenías inicialmente antes de cortarlo. ¿Listo? Es probable. Ok. Listo, chicos. Entonces, ahí con este pequeño ejercicio sencillo, ustedes acaban de construir dos figuras congruentes, que son los triángulos, y dos figuras semejantes, que son el rectángulo inicial y el rectángulo que cortaron. ¿Listo? Entonces, eso es para que de pronto quede un poquito más claro lo que estoy tratando de explicar el día de hoy. ¿Sí? El tema de hoy es muy sencillito. Bueno, de todas maneras, no está de más seguir explicando. A ver, yo veo. Tengo aquí cinco nuevos ejemplos. Dice, determina cuáles parejas de figuras son congruentes. Entonces, solamente me van, el que vaya a opinar, solamente me va a decir si son congruentes o no. Solamente eso. A ver, yo veo. Michael, le bajo la manito porque yo opino. Miguel también le bajo la manito porque yo opino. Dylan también le bajo la manito porque yo opino. Silvín también. A ver, yo veo aquí. Laura. ¿Qué puedes decir de los dos elefantes? ¿Son congruentes o no? No, congruentes o no. Correcto. Eso es suficiente. Exactamente. No son congruentes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no son congruentes. Correcto. Listo. Muy bien. Lee. A ver, yo veo. José. ¿Qué dice de los dos sapitos? ¿Son congruentes o no? Sí, señor. Correcto. Miren que a pesar de que tienen diferente color, no dejan de ser congruentes. ¿Sí? Porque aquí solamente nos estamos fijando en la forma y el tamaño, ¿no? No estamos diciendo de color. ¿Sí? Quiero que tengan en cuenta eso, ¿no? Que aunque sean de colores diferentes, no dejan de ser congruentes. ¿Listo? Como cuando le sacas una fotocopia a una foto. Como la de la situación inicial. Mira que la fotocopia sale a blanco y negro. Pero eso no significa que no sea congruente a la original. ¿Ven? A ver, de los dos gatitos que están allí. Yo veo por aquí otra persona. Dana Gabriela. ¿Qué puede decir de los dos gatitos? ¿Son semejantes, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece que son congruentes? Yo he visto semejantes. ¿Te parece que son congruentes? Ah, no, 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 no. ¿Por qué no? Porque uno está como agachadito y el otro está así paradito. Eso, uno está en dos paticas y el otro está prácticamente en las cuatro. Correcto. Entonces, no son congruentes. Muy bien. Muy bien, Dana. Listo. A ver, yo veo otra personita por aquí. A ver, yo veo. Tan, 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 tan. A ver. Camila. Estas dos figuras. ¿Son congruentes? Sí, profe. Son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿El mismo qué? El mismo tamaño. Correcto. Mira que están en diferente posición, pero eso no significa que no sean congruentes. Solamente ves que tienen la misma forma y además de eso tienen el mismo tamaño. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, Camila. A ver, entonces, el último aquí. Carlos Samuel. Bueno, a veces te pasa bien. A ver. Las dos figuras. ¿Son congruentes? Sí o no. Irna. Y la amiga, Iré. Muy bien. Para esa que nos escucha. Eh. Pero gracias a ella. ¿Concluentes? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las dos están iguales, pero están de diferente forma, aunque no es uniforme. Ok. Están en diferente posición, ¿no? Tienen la misma forma, pero están en diferente posición. Pero tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Listo? Entonces, sí son congruentes. ¿Listo? Muy bien. Gracias, Carlos. Bien. Chicos. Entonces, concepto de congruencia. Claro. Ya sabemos identificar cuándo dos figuras son congruentes. ¿Listo? Listo. Quiero aclarar algo. En geometría, cuando se van a comparar dos figuras geométricas, no se usa la palabra igual, sino que se usa la palabra congruente. ¿Listo? Téngalo en cuenta. En geometría, cuando se habla de las figuras, prácticamente no se dice que son iguales, sino que son congruentes. ¿Listo? Solamente cuando se habla de figuras. Es decir, podemos decir que una recta es congruente a otra recta. Podemos decir que un cuadrado es congruente a otro cuadrado. ¿Listo? No decimos igual, sino que decimos congruente. ¿Listo? Muy bien. Pasemos entonces al otro aquí, por ejemplo. Listo. Aquí debemos determinar cuáles son las semejantes. Solamente. ¿Listo? A ver, yo veo. Empecemos aquí por el A. Luis Eduardo. Hola, Luis. Luis, te escuchas lejísimos. Las dos manzanas son semejantes, ¿sí o no? ¿Por qué? Exacto. Tienen el mismo tamaño. Entonces, no son semejantes. Correcto. Bien. Bien. Gracias, Luis. ¿Listo? Bien. Listo. En parte lo que dice Luis es correcto. Pero resulta, chicos, que dos figuras, si son semejantes, también pueden ser congruentes. Pero dos figuras congruentes no pueden ser semejantes. Entonces, pongamos aquí, no son semejantes. ¿Listo? Vamos a quedarnos con la idea inicial de Luis. Entonces, correcto. Muy bien. ¿Qué podemos decir, entonces, de las otras dos fruticas? Esa es una pera, creo. Yo veo. ¿Alguien nuevo? ¿Danas a yoa? Sí. ¿Las dos figuras son semejantes? Sí, son. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo tamaño. ¿Tienen qué? Porque no tienen el mismo tamaño. Ajá. Porque no tienen el mismo tamaño, pero sí tienen la misma qué? La misma figura. Exactamente, la misma forma. Correcto. Muy bien. ¿Listo? Gracias, Dana. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué podemos decir de la figura C? A ver, yo veo por aquí. ¿Karen Sofía? Hola, profesor. Hola, Karen. ¿Qué puedes decir del ejemplo C? ¿Son semejantes, sí o no? Sí, son rojos. Porque tienen la misma figura. Pero... Tienen la misma figura, pero... ¿Tienen diferente tamaño? Bueno, ya me lo que hace el audio. Listo. A ver, ya no sé quién termina el ejemplo. Karen dijo que... Sí, eran semejantes. A ver. Vale, le han disfrutado. Bueno, entonces, si no quieren opinar, ¿por qué levantan la mano? Bajo la mano a todos. Nuevamente pregunto. La figura C. ¿Semejantes, congruentes? A ver, eso. Dime, Ale, ¿para ti qué son? ¿Son semejantes o no? No. ¿Por qué no? Porque son del mismo tamaño y son las mismas figuras. Correcto. ¿La condición para que sean semejantes, cuáles? Tienen que tener la misma figura, pero no el mismo tamaño. Correcto. Muy bien. Gracias, Valen. Bueno. Listo. Cosas, correcto. Muy bien. Vamos con la D. Valerín. Hola, profe. Hola, Valen. Dime, ¿qué puede decir de la figura D? ¿Son semejantes o no? Sí. ¿Por qué sí? Porque no tienen el mismo tamaño, pero sí la misma figura. Correcto. Muy bien. Gracias, Valerín. Listo. Muy bien. Y vamos con el último. ¿Cómo? ¿Qué se puede decir con el último? A ver. ¿Jowell? Jofe, si son las a favor de ingresar. Ay, no, Jowell. A ver, por favor. Opine sobre lo que es. Obviamente. Si no hemos terminado de explicar, vuelven a ingresar. A ver, Miguel. Termina tú el ejemplo. ¿Qué dices tú el ejemplo E? Ni semejante ni congruente. Exactamente. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque el cuadrado uno puede ser más grande, pero el cuadrado uno no tiene la misma figura que el cuadrado uno. Ok, nosotros vimos, nosotros vimos los cuadriláteros, ¿se acuerdan? Este cuadrilátero, ¿qué figura es? Un cuadrado. Y el otro cuadrilátero, ¿qué figura es? Un rectángulo. Entonces, no puedes hablar ni de dos cuadrados porque uno es cuadrado y el otro es rectángulo. Entonces, básicamente por eso ya no son ni congruentes ni semejantes, porque son dos figuras completamente distintas. ¿Listo, Miguel? Listo. Vale. Gracias. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Entonces, no puedo estudiar aquí. Vas a cuidar aquí que no. ¿Listo? Porque el ejercicio era decir si eran semejantes. ¿Listo? Muy bien. Chicos, entonces, el concepto de semejantes. ¿Claro? Correcto. Bien. ¿Listo? Ok, miremos entonces los últimos ejemplos. Dice, determina qué parejas de figuras son congruentes y cuáles son semejantes. ¿Listo? Entonces, cuando digo aquí determina qué parejas, ustedes me pueden decir, ah, la 1 con la 4, o la 8 con la 5, o la 3 con la 6. Así. Solamente que ustedes vean que sean congruentes o que sean semejantes. Entonces, usted me va a decir, ah, el número tal con el número tal son congruentes. O el número tal con el otro número son semejantes. ¿Listo? Entonces, observen bien las figuras. Y me van a decir entonces qué parejas son congruentes y qué parejas son semejantes. ¿Listo? A ver, yo veo por aquí. Bueno. A ver, a ver, a ver, ¿quién dijo yo primero? A ver, por aquí veo a Saylin nuevamente. ¿Listo, Saylin? ¿Listo? Veo a las mismas de siempre levantando la mano, entonces vuelvo a darle la palabra. ¿Saylin? Sí, profe. Listo. Dime qué parejas formas de congruentes o de semejantes, como quieras. Entonces, profe, la pareja 5 y 6 es semejante. ¿Por qué? Porque no tienen la misma figura, pero no tienen el mismo tamaño. Correcto, muy bien. Te veo que lo tienes claro. Correcto, esa es ahí. Muy bien. Dale, profe. Dale. Listo, entonces, correcto. Las 5 con las 6 son semejantes. Miren, la misma forma, pero distinto tamaño. ¿Listo? Bueno, ahí va la primera pareja. A ver, yo por aquí, Laura. Dime, ¿qué pareja formaste tú? La 1 y la 7 son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tamaño y la misma figura. Correcto, muy bien. Bien, la 1 y la 7 son congruentes. Muy bien, Laura. Gracias. ¿Ve? Listo. A ver, yo veo por aquí quién más. A ver, ¿Juan Pablo? Eso, uno nuevo. ¿Juan Pablo? Sí. ¿Qué pareja formaste? La 2 y la 3 serían congruentes. ¿Te parece que la 3 es congruente a la 2? La 2 y la 3, pues, es que, pues, bueno, la... Ah, no, que diga, no, son semejantes. Quiero que observes bien la figura 2. ¿Cuántos lados tiene? Ah, sí, bueno, 3. Y la figura 3, ¿cuántos lados tiene? 4. Entonces, son distintas. Entonces, la 2 no iría con el 3, sino con quién. ¿Con alguno o con ninguno? Ah, bueno. ¿Qué me dices? Espérenme, a ver, ahora sí. Dale, no te preocupes. Con la 5, ¿no? La 5 ya está usada, ¿no? Ah, ¿no se puede con los AS? No. Entonces, ¿a qué conclusión llegas? ¿Con la 8? ¿La 2 y la 8? Sí. Listo, ¿quieren que observes ahora? Listo, ambos tienen 3 lados, correcto, ¿cierto? Pero entonces, ¿quieren que observes la forma del triángulo? ¿Te parece que tienen la misma forma del triángulo? No. Ah, entonces, ¿a qué conclusión se puede llegar? ¿Que la 2 no tiene? ¿Que la 2 no tiene qué? La 2 no tiene qué? Pareja, ¿no? Ajá, sí. ¿Y la 3 tiene pareja? Sí, la 4, la 3 con la 4. Ok. Bien, ambos tienen una forma similar, pero ¿te parece que la 4 y la 3 son la misma figura? Sí, pues, no tienen la misma forma, pero pues tienen los mismos puntos. Listo, pero cuando ya me... Exacto, pero cuando ya me dices que no tienen la misma forma, ya ahí me están diciendo que nada que ver, ni semejantes ni congruentes. Listo, ¿sí me vas comprendiendo? ¿Qué quiere decir entonces que ya no podemos formar más qué? Pues... ¿Ya no podemos formar más qué? Más... Figuras. Más parejitas. ¿Listo? Entonces, solamente formamos dos parejas. La 5 y la 6 semejantes, la 1 y la 7 congruentes. ¿Sí me comprendiste la idea entonces, Juan Pablo? ¿No? Listo. Muy bien. ¿Listo? ¿Los demás comprendieron entonces esa parte? Miren ya que la 3 y la 4 se parezcan mucho en la forma. Ya tienen esta parte, miren esta parte que es diagonal, es mucho más extensa, mucho más larga que esta parte de acá. O miren este lado de acá, ¿sí ven? Son muy parecidos, pero no son la misma figura. ¿Listo? Muy bien. Entonces... Listo, entonces... Listo, entonces... Ok. Listo, en la actividad tenemos 4 puntos. Tenemos 4 punticos. El primero dice, determina cuáles figuras son congruentes y cuáles semejantes con la figura de la izquierda. ¿Listo? Entonces, ¿usted qué debe hacer ahí? Miren la figura original. ¿Sí la ven, no? Entonces, usted va a decir... La primera figura, bueno... Esa no, esa no nos sirve, ¿no? ¿La segunda nos sirve? ¿Para compararla? Sí, claro que sí. Esta segunda figura es congruente a la original. ¿La tercera figura nos sirve? También... También... Y observen que es un poquitico más grande. Entonces, decimos... La tercera figura es semejante a la original. ¿Y la última nos sirve? También... Entonces, decimos... Que la cuarta figura es... Semejante a la original. ¿Sí ven? Bien... Entonces, es simplemente hacer esto en el primer punto. Bueno... En el segundo... Deja decir... ¿Cuáles partes son congruentes? Entonces, usted va a mirar la A, va a mirar la B, va a mirar la C... Y va a decir cuál o cuáles de esas tres son congruentes. ¿Listo? Quiero que observen bien la figura... Y... Digan... A la figura A y la figura B son congruentes. A, las tres son congruentes. A, no, solamente la B. ¿Listo? Ustedes ya observan bien y sacan la... Respuesta. ¿Listo? En el tercer ejercicio dice... Determine la figura que no es congruente con las demás. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que deben sacar la distinta. Observan bien las cuatro maripositas... Y va a decir cuál no es congruente a las otras tres. ¿Listo? Lo mismo van a hacer en el cuarto ejercicio... Pero... Van a decirles cuál de las tres... Cuál de las cuatro figuras... No es semejante a las otras tres. ¿Listo? Ay, mira Santiago... Ya me encontró, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, esa es básicamente la actividad que tienen niños. ¿Listo? 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 ¿Listo?